Tomando un cafecito O sea ya se terminó el día Vamos a ver una movie Ya te lo acabaste Ah no, todavía falta poquito Vamos a ver una movie Ahí anda Princess Anda como alma en pena Y de donde trae mi chancla ya Yo aquí ando Ay me parezco de esas que usaban el color Me enfócame Ya hoy amanecí mejor De lo de la alergia Ese fue un accidente que tuve de niña Por eso se me mira como una bolita Ese accidente me desgració Mis labios Necesitaría Que me lo emparejaran Yo aquí Pero bueno Y ahora el ratito que vamos a hacer Yo creo que vamos a Ir a caminar por ahí No sé A ver que hacemos Una peinada Porque cuando me baño en la noche Amanezco con los pelos Como león Me puse una Una mascarilla De cúrcuma con miel Ya les grabé un video De como Hago la mascarilla esta De cúrcuma La de fresa Y la otra de miel De miel con limón Así es de que Esperen muy pronto Y pues si Saben que yo Estoy loca con las mascarillas Oh y También para los poros abiertos Y la de las ojeras Ok Ocupo ahorita una De las ojeras Así es de que Yo me lo dejo Por unos 30 minutos Ya nos echamos El zarpazo Nomás me puse polvito Y me pinté la boca fuerte Mírala que feliz va Salte mamá Piense se está feliz Porque ya se va a la calle De mami Vámonos Vámonos Vamos Vamos a ir Primero ¿A dónde? ¿A la Ross? Sí A la Ross Y luego a la Troll A la Ross Al Target Y luego a la Troll ¿Por qué no vamos A la tienda Donde compro lo del café Y eso La maquinita Y todo para enseñarles Bueno si nos da tiempo Ahí podemos encontrar un comán Ah podemos ir ahí Vamos a ir a la tienda Porque ahí nos vamos caminando Para allá Todo está Hoy me puse los labios Rosita Fuerte Piusha ¿Te gustan los labios así O bajitos? Bajitos Bajitos Pero van del año Hay que cambiar a la zona Diario ando bien pálida Clima Está a 73 Y Princess va bien feliz Porque aquí viene Vean Vas feliz ¿Verdad chiquilla? Ella va feliz Porque vamos A la calle Al ratito Les voy a enseñar Lo que me mandó La muchacha Ayer en el correo Te lo voy a mostrar Una bolsa Una bolsa Una bolsa Que es roja Sí No sé si es un spoiler Pero sínense Padre Vamos a la Ross Cuidado Cuidado porque Ojalá otra vez Una mujer Me anduvo regañando ¿Qué? Porque andaba grabando Mira Eso es lo que le quitaron Los niños O Atena Los niños Aquí vienen Todo para hacer ejercicio También Ay A ver si hay Las ligas Estas que te digo Que se ponen En las rodillas Para hacer sentadillas Y eso Fíjate Fíjate mi hijo A ver si hay ¿Este qué es? ¿Para darse masajes o qué? Para el estrés Mira Un cangurito Ah no No es cangurito Allá estoy yo Y ahí anda Princesa Ven ahí anda colgada Traigo unas Chanclitas Unas plataformas Como que ese espejo Tiene aumento Tiene aumento Tiene aumento Me veo muy piernuda Y yo no estoy así A ver Fíjatele Le andamos buscando Una camisita A Princesa Porque pobrecita Ya parece retrato Con las mismas Si Si le queda Si Porque acuérdate Que el otro día Le llevamos ese vestidito Y no Ese no se lo compramos No Pero el otro Como amarillito Dice José Que este Para que le ponga Ahí un sándwich Le digo que no Que más trastes Para lavarlos Ya no haya Lavos demasiados Ay mira El pandita Bájate Bájate ahí Mija que no te había peinado Ya te despeinaste Mira Mira bueno Para tomarle a la cerveza Ya No aplica No aplica Aquí compré Estas paletitas Espátulas Del puerquito Y todo lo del puerquito Que ven que tengo en la cocina Así como este Lo compré aquí en Ross Mira pa Qué bonita Qué bonita olla Está bien bonita Está bien bonita Qué chingón estaba El que habíamos visto En la pulgorreada Sí Sí en la pulguis Pero pues Luego la hicieron de tons Y que no era el precio Se ve más bonita La cadena Luces Y también acá compré La bicicletita Vean ahorita Hay de estas bicicletitas Mira Bueno ahí anda princes Ay ay Acomódale el vestido Vente mamás Oh ya sé por qué Se le levanta Es que se nos olvidó El collar No le vamos a la tarde O la baby O la Mami Pero vamos a ir a la tarde Ya Ahorita Lo del café ¿Por qué no? Para buscar un comal Y de una vez Les voy a Salud Salud Vamos a la tienda Esa Donde venden Todo lo del café Para el café Vente mamacita Órale Y si Luego vamos a tomarnos Un café Al Starbucks Aquí es donde compro Todo lo del café Bueno Las voy a llevar A la sección Donde venden Todo el café Ojalá Y no me digan Nada por estar grabando Porque hay unos lugares Que no Les gusta Vean Aquí Es donde está Toda la área De café Venden las máquinas Venden Todo Esa de 199 Tiene 139 Esa es como La que tengo Esa es como La que tengo Aquí está más cara Es esta Pero aquí está más cara Que en el Costco Allá está 129 Creo Y la maquinita Con la que va Toda la leche ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vean Esa es nueva Esa es nueva Para el chocolate Capuchino Latte Chai Latte Déjenme ver Si encuentro La Es mucho dulce Para ti Mucho chocolate Mucha azúcar Déjenme ver ¿Dónde está la maquinita? En la torre Falta Que ya no haya Pero si no hay aquí Quizá la pueden encontrar En la En la ciudad Donde viven A ver Estaba por aquí La última vez Estaba por aquí La maquinita Mijo Para el café La No Para enseñárselas No No la encuentro A lo mejor A lo mejor No se los juro Se los prometo Que aquí En esta área Estaba la maquinita Aquí estaba Es una delgadita Pues así como Como la que tengo yo Pero no A lo mejor La cambiaron Por ese estilo Pero no No tendría caso Vean Aquí es donde Compran Las Syrups Cero calorías Cero azúcar Como para darle sabor Aquí hay bastantes Pero en realidad No sé Donde Acomodaron Diferente aquí Yo no sé Donde dejaron La maquinita Pero en esta tienda Es donde Es donde La pueden encontrar Miren En esta tienda También Hay un Trapeador Como el que yo Tengo Este es el más Nuevo ¿No? Pues la que le interese Ahí está Vean Esta es otra Tienda Que también Venden cosas Bien bonitas Y bien raras Mira baby Las repisitas Que bonitas Ya Rústicas Se me hace Tan rara Y curiosa Esta tienda Mira de parir Los kleenex No me voy a querer Son a la nariz Niño Una lupa Los letreros Los cuadros Cosas curiositas Aquí venden Todo para los baños Este se me hizo Muy bonito Pero no tengo Cuarto de lavadoras Así es de que Pues no Venden Muchas cosas Muy bonitas Vean Ese que es Para Como se llama Exfoliar El cuerpo De café Con vainilla De café Con menta De café Con coco Se ve Y se escucha Interesante Para que No nos salga Celulitis En el cuerpo Pues es bueno Untarse en la piel El café Con azúcar Lulitas Cositas Me gusta mucho Esta tienda Vean Cosas como raritas Pero bonitas Yo tenía uno de estos Pero si hace feo También estos se hacen Como que feo Al estarse mojando Todos los jaboncitos Ay mira Que bonitos Mira Que bonitos Ese me gusta Mira Pero con una de verdad Este me gusta Miren los diamantes Eso es de arriba Mira Esa me gusta Esta me gusta Los muebles Los tapetes Aquí hay de todos Precios De 29 89 99 Están curiositos No es mi estilo Pero están bonitos Me encantan Las cosas Peluditas Así como esto Me gusta mucho Este Este Si me gusta mucho Este me gusta Ese me gusta Ese me gusta Con las almohadas Peluditas Rositas Que vi Se veía Hermoso Las cabeceras Están en 299 En los calendarios Me hace muy bonita Esta tienda Aquí venden De todo Hasta comida Más máquinas Más máquinas Mira allá abajo Hay un comado Oh pero es para el asador Es para el asador Mira aquí Hay libros de cocina Para que te enseñes Mi amor Y cocines Mira para que cocines Allá en el asador Todos esos libros Son para eso La otra vez Me preguntaron Cuando hice La michelada Este Me preguntaron Por las copas Aquí las compré También Ahí están Son esas Que están ahí Las gruesotas Donde van los camarones Y eso Las piñitas Y era para la miel Para guardar Para guardar El romero Los especieros Los frasquitos Me deberían de pagar Para hacer publicidad Le abres Y sale otro ¿Te abres? Mira algo Le pasó al otro Ahora es un ring De boxear Aquí para la cocina ¿Verdad que ve? Que me deberían de pagar A la tienda Por la publicidad Mira El recogedorcillo Para recoger La coca de Atena Ay Lo llena No cabe ni la mitad La caca de Atena Ni la caca de princesa Mira Le llenas el cafecito El tea box Tea box Para el té Dice que ahí Son las cosas De magias Para Hacer cosas Vean esta cosa Parece la de Aladino La lámpara La de Aladino Sí Parece como Pero es un tea box Los vasos para el café ¿Cuál? Ya tenemos Bien Esos de mármora Mira Esos que curiositos Están muy grandes Aquí vienen todo Para el sushi Para que uno prepare El sushi Vean Todos los palillos Los rollitos Y es chiquito Está bonito Pero es de corcho Mira Está bonito Agárralo Si quieres Mejor me espero Para agárralo No me da Siete tazas Son para No Lo que pasa Que sabes que Que en Cuba Hay un café Que es bien fuerte Así Un chiquitito Y ya con ese aguantas Todo el día Dice José Que él Si tuviera De estas tacitas Para el café Se tomara una siete Como así son las tazas Para comprar un set Y tirar todo lo que tenemos Ahí Mira las cucharas Están padres Pero si se ven como rústicas Mejor doradas Mira Tiene una cosita de esas Para las croquetillas De la princes Ahí le echamos todo Pero ahí tenemos el otro Que no lo vamos a ocupar El de Dobby Y tiene de esas Oh mira Las cucharas Para el café Y tiene su cucharoncito Pero bueno Se mira más curioso Mira para mis Mis de esas En mis mascarillas Let's go ¿Si vamos a agarrarse? Si Nosotros Son de México Los de plaza Mira un Kinder Chocolate ¿Cuatro? Vamos a agarrar cuatro Uno Tú 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 ¿Te acuerdas que Esos baloncitos Tenían Como caramelo Vino? Mami ¿Esos que nos vamos a agarrar? Agarra uno ¿A dónde vamos? ¿Al target? ¿Al target? ¿Al target? Mira Deja a ver Deja a ver ¿Qué me encuentro? Me gusta venir A esta sección Porque me hallo Cosas bonitas Están bien felices Mira Princess Mamacita ¿Estás feliz? Estos guarachitos Venden aquí En el target Vean estos Qué monitos Qué monitos Están Bien cómodos Vean Chicas Me puse un sombrero Déjenos Los enseño ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Papi Yo llevo un desodorante Y un rastro Este es mi favorito Este me gusta Este me gusta Este es como el que tú tenías Y siempre me llevo de este Pero Pero Este es el que tú tenías Está demasiado caro Así sé que hoy voy a probar otro Porque Dero me gasto mucho dinero en esto Ya vamos Peque Llevamos el comales eléctrico Prince le ladra Ay qué brava Chiquilla pero picosa ¿Cómo le puse eso Angie? Nos vamos a comer unas alitas En barbecue Unos vegetables Unos vegetables Eso es lo que está comiendo Angie José ¿Tú qué vas a ganar mejor? No, no Agarra pues Agüita Yo estas Y en el Starbucks No estaba el famoso Frappuccino nuevo Ni modo Que desde el primer día estuvo soldado ¿Verdad? Desde el primer día El primer día O sea que de tu manera no me tocaba Y ya llegó feliz a la casa Ay qué pata ¿Dónde viste? Fue un accidente La mamacita Que fue un accidente Ya lo de esos que compramos Para el aceite de olivos Y una de esas de paletitas Para hacerle a los niños De frutita Y cositas así La camisita de princes Y pues lo que compramos En el target personal Como el desodorante El rastreo y cosas así Fue lo único que compramos Allá está princesa ya Duro con las croquetas Come y come mi bebera Mamacita Nomás le digo que parece una viejita Comiendo así bien Nomás las muelitas se le oyen Ay Dios mío Qué hambre traigo Y vean Compramos este comal eléctrico Porque en esta estufa Pues todos los comales Se nos doblan O queman todo ahí No sé Así es de que Compramos este en target Y pues qué muy buena A ver vamos a ver qué tal Oso es de cerámica Ya sé ¿Se cargará O se conecta la luz? Se conecta la luz Dile a tu hermano Que se apure Para que te bañes rápido Esta cosa aquí no cabe ¿Por qué no buscamos otro lugar Para el frutero? No es que si lo ponemos Oye Ya está El comal calientito A ver Vamos a ver A ver si Si como ronca duerme A ver Vamos a calentar una tortilla De prueba ¿Quién se la va a comer? Nadie ¿Tú te la quieres comer? ¿Qué quieres? ¿Se la vamos a desperdiciar? Mira de granos Si calienta chingones Ajá Pero otra ya Vieron Le va a estar Todo lo quemado Eh Mira Eh Hasta para una Para cuando hagas Los panques Ahí Sí Ahí No Se van a ir Toda la Te van a ir